su denuncia de manera arbitraria y negligente, por lo que en lugar de fortalecer a la policía del municipio, se está debilitando cada vez más. Aquí escuchamos lo que nos tiene preparado nuestro compañero. En días pasados, José Castañeda Gaeta se presentó a trabajar en su turno correspondiente como policía de Tonala. Al acudir le señalan que ya no forma parte de la corporación y que en su caso debe acudir a instancias federales debido a que la decisión es irrevocable. Para su sorpresa, se da cuenta de que se abrió un procedimiento en su contra del cual nunca fue notificado y al transcurrir el término para argumentar su defensa, simplemente lo perdió. Hay un procedimiento que a mí nunca se me dio conocimiento de que tenía el procedimiento, desconociendo el motivo, hasta el día de hoy que me dicen el motivo, es por una supuesta falta de probidad y honestidad, en la cual me dicen que yo me quedé con un cargador. Ese cargador es de un arma corta, a la cual cuando yo voy con la depositaria de nombre Patricia Ponce, me trata de una manera muy grosera, muy voluble, gritándome para, no sé, ofendiéndome, no me dejó preguntarle que si todo estaba bien, todo queda registrado en una bitácora. Al momento de que me da mi equipo, yo le pregunto que si todo bien, y se acerca hacia mí en mi cara y me grita, retírate, retírate, ofendiéndome. Entonces yo para no subajarme a su nivel, me retiro. Señala que el hostigamiento laboral al interior de la policía de Tonala es recurrente y constante por parte de los mandos superiores de esta corporación. Una de las medidas, señala, es que envían a oficiales en solitario a realizar sus rondines, que de acuerdo a las normas y reglas, como mínimo deben de patrullar una pareja, nunca un oficial solo. La Cámara de Indirecto observó en el centro del municipio a un oficial realizando su recorrido sin acompañante. El encargado, de nombre Giovanni Joshua Fuentes Palacios, es una persona que nos está hostigando, nunca nos daba el apoyo. Cuando le hablábamos, oye, se me acabó la pila del radio. ¿Sabes qué? A mí no me piras nada. Yo soy el encargado, pero no me estás molestando. Vete tú caminando a la base, tú cambia tu pila. Siempre con evasivas y siempre por radio ofendiendo, con palabras que no es con decoro y con respeto como se debe tratar a la gente. Y este compañero llega por mí. Yo estaba cuidando los bancos en Zaragoza y Madero y me dice, súbete al carro. ¿A dónde vamos? Tú súbete, sin darme explicación. Y me lleva directo a la Dirección de Asuntos Internos, donde me dice, ahí sí diles lo que hiciste con el cargador. Yo no hice nada malo, les doy la declaración pertinente que tengo que dar. Y de ahí ya no supe que se abrió un procedimiento. Jamás me notifican que es la base que deben de dar cinco días para que a su defensa manifieste lo pertinente, lo que haya que manifestar. Al exoficial, con 17 años de experiencia como policía, le parece extraño que su despido fuera aprobado por todo el sistema de seguridad del municipio, cuando la falta que le fue impuesta amerita solo una sanción. Hay una comisión de honor y justicia que le integra el director de la policía de Tonalá, le integra el director de la técnica, le integran regidores, y le integran como nueve personas, que son las que deben de dilucidar y de valorar lo que hay. Pues yo no sé si estas personas los engañaron, o por qué están determinando que estoy destituido, cuando ni siquiera me dieron el uso de la debida audiencia y defensa, porque a mí nunca me notificaron de ese procedimiento. Y es la gran anomalía, que en lugar de fortalecer la seguridad pública, la están desmantelando. Con imágenes de Caín González para En Directo, Iván de León Meléndrez.